Wow, miren esto, que genial Tarán, tarán Miren señores Señores, otro video más tecnológico aquí en este canal Y muy emocionado en esta ocasión porque tengo conmigo esta belleza de parte de Realme Ustedes saben que en este canal ya venimos constantemente trayendo algunos de los teléfonos de esta marca china de celulares Y la verdad es que esta vez estoy muy emocionado porque me han enviado el Realme 10 Pro 5G Pero Coca-Cola Edition, miren esta tremenda caja La verdad me encanta cuando estas marcas hacen este tipo de colaboraciones Ya si no estoy mal, Realme ha colaborado con Naruto, si no mal recuerdo Y también ha colaborado con Dragon Ball Z Y ahora lo hace con esta marca que es tan icónica y reconocida de vidas Que bueno, creo que todo el mundo conoce Coca-Cola Y vamos a ver que nos encontramos Hay algo muy interesante por aquí y es esto que ustedes ven Además del doble relieve que tiene la caja Primero que la caja es gigantesca Segundo que viene con el Realme Meow Este que está aquí seguramente algo debe tener dentro Y estos toques platinados con el mate y el brillo Miren el relieve, me encanta O sea, no es tanto el hecho de que te manden el teléfono O de que compres un teléfono que sea de una edición especial Si no el embalaje que hace parte Porque si eres coleccionista seguramente esto es para ti Y me gusta mucho Yo que ya tengo algunos teléfonos de Realme aquí conmigo Y los tengo bien conservaditos Porque yo la tecnología la conservo mucho Vamos a ver algunas características de esta caja para comenzar Y luego entramos como en materia Se me ha rayado un poquito por este lado Por aquí el logo de Coca-Cola que da todo este giro acá Tenemos la marca de Realme Coca-Cola por el parte negra Y aquí tenemos un envase de Coca-Cola con una boca y un pitillo Esto también es en brillo mate y esto que es plateado Por este lado de acá tenemos la mascota oficial de Realme Pero edición Coca-Cola Y en la parte de atrás tenemos una latica Miren que genial esta latica Y por acá tenemos Realme Design Studio Realme Out Que es, si no estoy mal, este mismo que está aquí Pero bueno, esto es lo que hay en caja Vamos enseguida a abrir a ver que encontramos Esta es la parte que siempre más me gusta de esto Y lo abrimos aquí Wow, señores Que brutal, además que miren dentro de la caja También viene otro sticker de Realme Out Bien, que tenemos por aquí Tenemos una figura gigante de la mascota de Realme Con un color característico de Coca-Cola Y además con el grafado que está por aquí Miren, yo soy de la costa caribe colombiana Y nosotros tendemos a hablar muy rápido Hablamos tan rápido Que a veces ni siquiera logramos vocalizar ciertas palabras Y nos comemos algunas En mi caso hablo tan rápido Y bueno, ustedes que ya me siguen hace varios años Ya saben cómo es conmigo Me cuesta decir Coca-Cola de manera vocalizada Y lo digo tan rápido que digo Coca-Cola O sea, ahí les pido disculpas con eso Pero es que es algo característico nuestro Sin embargo, yo pongo de mi parte Para siempre, cada vez que grabo con ustedes Intentar vocalizar No es fácil Es una característica del costeño en Colombia Para los que no son de este país O para los que viven en otras regiones del país Y de pronto nunca han venido a la costa caribe Porque pasa No crean, pero pasa Miren esto Para coleccionar Qué espectáculo Me gusta muchísimo El alto relieve de la marca de Coca-Cola Aquí en su barriga Que me cuesta un poquito Y que es como transparentoso Como para guardarlo Ustedes son de los que estos muñecos Los sacan y los colocan en algún lugar visible O lo dejan guardado Si coleccionan en esta caja Por ahora vamos a sacarlo Lo vamos a colocar aquí Y vamos a proceder a sacar la caja Que esta es la caja real del teléfono celular Que es un Realme 10 Pro 5G También full brandeada Con los colores característicos de Coca-Cola Que es el plateado Que es el rojo Por acá tenemos el negro Y ahora les voy a dejar un poquito Las características del teléfono celular Porque nos vamos a enfocar mucho En el unboxing como tal Esto es lo único que había en la caja Ya por aquí no hay más nada Vamos a colocar entonces esto por acá Y vamos a concentrarnos en este par La caja del 10 Pro 5G Teléfono en el momento más top de Realme Vamos a ver las características del teléfono como tal Estamos aquí en la parte de atrás Tiene 120 Hz de tasa de refresco en el display La cámara es de 108 megapíxeles Pro Lite El procesador es un Snapdragon 695 Con un chipset 5G Y la batería es de 5000 miliamperios Con un cargador de 33 watts Realme 10 Pro 5G Coca-Cola Edition Vemos algunas otras características aquí De la etiqueta que tiene blanca en la parte trasera Y ya podemos proceder a destaparlo Que eso es todo como en esta caja Ahora si lo más importante Lo que se viene Oigan que bacano el brandeo Que le dan a estas cajas Genial porque no es solamente la experiencia De que sea una edición especial Sino que la experiencia viene desde el embalaje Que es como yo creo que debe ser Miren ¡Ey! ¡Qué espectáculo! Miren esto ¡Qué bacanísimo esta vaina! Sería bacano que estuviera convertido como en stickers Para colocarlo en algún lugar A mí que me gusta colocar en mi laptop Me gusta colocar ciertos stickers de cosas que me llegan ¡Qué bacano esto que está por aquí! Vamos a colocar la caja acá Tenemos esto primero Que es Coca-Cola Y esto me imagino que lo que vamos a hacer es arrancarlo Vamos a proceder a arrancar esto Eso ¡Ush! ¡Ush! Miren que bello Sí señor ¡Epa! ¡Uy! El mismo relieve Miren Esta gente tiene esto muy bien pensado Hicieron un muy buen trabajo Miren que genial esto ¿Cómo sacamos esto? Oh bien Por aquí tenemos algo que dice Hey welcome to Realme Family Y quitamos también esta parte de aquí Al parecer esto simplemente era como para que veiéramos los stickers Que era de lo que yo les estaba hablando Voy a poder pegarlos donde yo quiera hacerlo ¡Qué bacanísimo esto! Pero por acá vamos a poder sacar estos stickers ¡Oda! ¡Qué chévere! ¡Qué bacano! Exactamente dos Totalmente distintos 100% tornasolados Platinados Me gusta mucho eso Que son plateados Esto pues obviamente con la luz Van a empezar a ser como tipo reflectivos Y los vas a poder colocar donde mejor te parezca Entonces tenemos estos dos tocos de stickers por aquí Y ¡Ay! Hay más vainas por acá ¿Qué es esto? Bueno Esto es lo de la guía de usuario Una guía rápida Y el manual Que siempre lo ha traído Miren esto aquí ¿Esto qué es? Esto tiene como forma de cupón Parece como si fuese un cupón Pero no estoy muy seguro Dice el número Ta 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 Acá atrás viene con una información Y también me dice que tengo que bloquear el teléfono Como para hacer alguna otra acción Pero bueno Ya con calma Seguro miraremos esto con más calmita Miren esto que me parece Un completo espectáculo Vamos a ver cómo logro sacar esto Sin que vayamos a dañar esta parte de aquí Porque no es otra cosa Aquí dice It's real thing It's the real thing Ya Es lo único que dice por acá Y saquemos esto que es como el pin para abrir la bandeja Vamos a ver cómo puedo sacar esto Ya lo logré sacar Miren El pincito con el que viene para poder abrir la bandeja del chip O de la memoria micro SD Es una tapa de la bebida O sea una checa Así como nosotros le decimos aquí Una checa de Coca-Cola Pero brandeado con la marca de Realme Esto me parece un espectáculo Vuelvo y les repito Importante que cuiden mucho los detalles Porque para hacer una acción especial Esto es importante Los detalles son súper importantes Colocamos esto por aquí A ver Y ahora sí vamos a proceder a sacar nuestro teléfono celular Que es este teléfono que está por aquí Wow Miren esto Que genial Tarán Tarán Miren señores Tremendo de lente Dos lentes bastante grandes Y en la parte trasera viene como una parte A ver Se siente Se siente una textura muy lisa Con el mismo platinado El color rojo y el color negro Que le da un toque espectacular a esto Además del Realme que está aquí en esta parte Uff Y miren que es totalmente cuadradito O sea en las esquinas tiene unos bordes redondeados Pero esta parte lateral La trasera y la superior son totalmente planas Es una sensación de un teléfono más cuadrado Uff Pero me sorprendí Son unos tremendos de lentes Que lentes gigantes Y por aquí tenemos el flash Eso básicamente sería todo Cámara frontal Pero ahora vamos a tener el teléfono celular Por ahora vamos a dejarlo aquí Lo dejamos por acá Y seguimos revisando Que más tenemos en la caja A ver Quitamos esto acá Y tenemos un case Característico de esos teléfonos Que siempre viene con un case Un case básico Pero que te va a ayudar a proteger Igual vamos a ver Si se lo colocamos inmediatamente A ver como se ve Eso sí Mucho cuidado Porque se le pega a la pantalla full las huellas Mire como queda con el case Que lindo Me gusta mucho Me parece muy muy bonito Muy bonito Pero bueno Ahora seguimos mirando Como esto por acá Aquí tenemos el cargador De 33 Recuerden Buscar un convertidor Porque esto es de conexión corriente europea Y la entrada USB Con el cable que lo tenemos Por aquí Me imagino que va USB aquí USB-C por otro lado Sí Ahí se ve que es USB-C Y listo gente No hay más nada En teoría eso sería todo Lo que hay en la caja Esto es todo Lo que contiene El bondor O la caja De el Realme 10 Pro 5G Coca-Cola Edition Ahora vamos a encender el teléfono Vamos a ver que tal son sus características Y hagámoslo de siempre Como les he dicho todo el tiempo No soy tan técnico Cuando hago el tipo de videos de tecnología Pues me gusta más Irnos a la cotidianidad Vamos a hacer lo que ya hemos hecho anteriormente Ahora darle un precio estimado Vamos a irnos a la calle Vamos a probar el video La fluidez Y entre otras cosas Y listo Jodad Son teléfonos que a uno le provoca salir corriendo A rayar la tarjeta Ya lo configure por completo Y miren que espectáculo Viene con una skin nativa De Coca-Cola Señores Que bacanísimo Y cuando lo enciende Tiene su unidito característico también de Coca-Cola Igual yo se lo voy a buscar ahora Y otra cosa que me gustó mucho Es cuando vas a buscar Miren el teclado El teclado es como un blanco Un rojo muy suave Que hace mucho fuego Como lo que representa A esta marca de bebidas Me parece muy bacano Hasta los iconos cambian Miren aquí tiene la chequita acá arriba Que es el de los ajustes Que genial La verdad es que se la vacilaron mucho Clima Archivos Tienda El ad market El centro de servicios El internet Y miren la cámara Por acá lo que son las fotos Que dice Coke El de la llamada Y los que no tienen nada que ver En relación con la bebida Lo que hacen es que le ponen un contorno rojo Esto es lo que yo llamo Realmente Realmente Sacar una edición especial Muy muy En homenaje A la marca Está muy genial Les cuento Está muy chévere Otra característica del teléfono Que ya muchos de ustedes conocen Tiene aquí su lector de huellas También tiene Face ID Y puedes desbloquearlo Con código alfanumérico Numérico O solamente Algún otro tipo de código Y su cámara frontal Esas son características Que ya todos Los teléfonos que vayas a comprar La mayoría Ya los tienen Entonces como para no Ondar o quedarnos justo En esa parte Y poder avanzar Vamos a probarlo Señores Aquí estoy probando ya El Realme 10 Pro Edición Coca-Cola Con un jueguito En este caso Es el Apex Legends Nunca había jugado Apex aquí en el celular La versión móvil pues Nunca la había jugado Si es como cualquier Creo que otro Battle Royale Como PUBG Mobile O algo así Es verdad Son muy similares Supongo que Bueno tendrá sus cosas Bien bacanas Pero que bacano Que ya tengamos este Apex Mobile Corre bien Se mueve bastante bien Oye me gustan mucho Los colores de la pantalla Tienen muy buenos colores Del cuento Muy buenos colores Bueno aquí estamos En la parte de un tutorial Que tiene el tema del juego Vamos a ver Si podemos salir aquí Intentemos Este es el Battle Royale Nos está explicando un poco Porque como les digo Es primera vez que juego esto Vamos a jugar con Bloodhawk Soy líder de salto Y vamos a caer directo aquí Como para que podamos probar Es verdad que es genial Hay un poco de laca a veces Tris Un tris de laca Pero nada que no se pueda solucionar No sé ni siquiera Cómo se recoge esto Ok Hay que hundirlo Aquí a ver Aquí están La mochila La mochila la coge automáticamente Aquí abre Aquí abre Aquí brincamos A ver Esta mira que Ah eso es una Una P20 No Una R45 Si no estoy mal Pero bueno observen Corre bien Ahora estuvimos ya como Disparando un poquito Y también se estaba viendo O sea se deja jugar Para los que les gusta jugar De pronto full aquí En dispositivos móviles Pues está full A mi me Yo soy muy fan de Apex Pero me gusta jugarlo Es definitivamente En PC Para mí siempre Siempre va a ser Una mejor opción Oigan otra cosa Y hago para cerrar Y finalizar De este teléfono Solamente hay unas cuantas Miles de unidades En el mundo O sea son totalmente limitadas Y nada más Está autorizada su venta En algunos países Lastimosamente Colombia No está entre esos países Así que No vas a poder De pronto ir a una tienda Y adquirirlo aquí como tal Si hay de pronto Alguna tienda Que lo haya traído A otro país Y lo tenga disponible Para la venta Bueno listo Eso ya es otra cosa Yo tengo una de esas unidades Y la latica Que nosotros vimos Al inicio de este video Que yo les dije Que era como un cupón Realmente el número Que está arriba Es el número Al que pertenece Esta unidad Para que se hagan unidades De que tan limitadas Están las unidades De estos teléfonos Y bueno Eso ha sido todo Espero que hayas disfrutado Muchos estudios Que te hayan encantado Me encanta siempre Poder hacer unboxings O temas tecnológicos Y más de un producto Como este Con una edición tan brutal Una colaboración Que la verdad no esperaba Pero creo que Realme La sacó del estadio No siento más Los quiero mucho Les mando un abrazo Y como siempre Nos vemos en la próxima Por cierto Por ahí estuve viendo En Mercado Libre Más o menos Un rango de precios Del teléfono celular Y está alrededor Del millón cuatrocientos mil pesos Creo que Kevin estuvo viendo Millón quinientos Más o menos Para los que tienen La oportunidad De tenerlo en su poder Y tal vez Te lo puedan vender Nos vemos en la próxima gente Chao Peca I don't ever slow up No I don't take sh'd I got no love for the babies If you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up and make a statement Everything I do so instinctive and so passionate Every word I move so descriptive like an adjective I got a vendetta against people who patent it Being negative when you should be getting after it